Aquí ha montado alguien una atracción del terror. Y seguí riéndome. Pero, algo borraría mi sonrisa de golpe a repente. Un portazo proveniente de afuera llamó mi atención al instante. Salí y no vi nada ni nadie que pudiera haber ocasionado tal golpe de puerta. El lugar estaba en ruinas, y como toda ruina, con el paso del tiempo, se deteriora y muere un poquito más cada día. Hasta llegar al punto en que llegan los derrumbes, peligrosos en momentos como este, en el que hay gente fotografiando el lugar. Pudo ser una piedra, un tejado, cualquier cosa. Me recordó a lo que mis compañeros, que están más metidos en materia y los cuales ponen nombre a todo, podría decirse que es parecido a los ruidos en la noche del mobiliario que tenemos en casa. Creo recordar que a esos ruidos se les llama rat, o rat era el nombre que recibe esa especie de motas de polvo brillantes que se toman en fotografías con flash en lugares de penumbra. Yo en el mundo fantasmal no estoy muy puesto, no conozco esos nombres que designan, no es mi territorio. Sea como sea, el caso es que también las paredes, y más estas en ruinas, sufren la dilatación y contracción del clima provocando ruidos. Así que, llámese como se llame, la explicación racional la tiene. Cuando me giré de nuevo para fotografiar el payaso inválido, en fin, mi racionalidad se rompía a trozos, como un rompecabezas. Pues allí, no había nada. Estaba la silla de ruedas sí. Pero ningún payaso en ella. Alumbré con el flash de mi cámara y pude comprobar que no había nada. Algo más serio y con cierta especie de prisa recorriéndome el cuerpo sin saber el motivo me empujó a salir por el boquete hacia afuera. Quien iba a imaginarse aquella escena me vino en mente, no sé por qué, pienso que por el parentesco de la zona o por qué mi mente buscó algún archivo fotografiado parecido quizás como modo de autodefensa, buscando tranquilizarme con una foto que ya hubiese visto antes, a la desolada ciudad de Pripyat. Un poco tosco, comparar una ciudad inmensa, con una pequeña zona de quizás no más de 400 metros cuadrados, o a lo más un kilómetro pero, recordaba la vegetación de Pripyat que se fundía con la piedra, con los edificios, como borraba el recuerdo de aquella ciudad que un día fue golpeada por el hombre y sus manipulaciones con lo que está por encima de él. No tardé en darme cuenta, de que aquello, era una pequeña aldea en mitad de la nada absoluta. Y digo nada absoluta, porque no hay carreteras, caminos, ni río alguno, animales, ruidos, sol estétrico en cierto modo no sé quién vivía en esas casas, quiénes eran los que construyeron ese pueblo y cuándo. No sé cuántos años podría llevar alzado ese lugar. Pero sin duda, creo que nadie tiene conocimiento del mismo es increíble pensé. En cierto modo, pensé que había dado con un reportaje de los buenos. ¿Quién me lo iba a decir ir en busca de una vieja destilería en mitad de un valle perdido en la montaña, y acabar encontrando un pueblo o poblado escondido entre el bosque? Inexplicable a la par que sorprendente. La verdad es que no me hice apenas preguntas de cómo era posible que eso estuviera allí, cómo se construyó, quién lo construyó o quiénes lo habitaron. Mi instinto racionalista y mi manía de buscarle a todo un porqué, se desvanecía la emoción del momento y por el descubrimiento, me hizo borrar esa pequeña mala experiencia con el payaso de la silla de ruedas y esas risas de niño. Empezaba a sentirme bien. Tanto fue así, que puse un nuevo carrete en la cámara y decidí recorrerlo para fotografiarlo. A primera vista, las fachadas de las pequeñas casas, donde no vivía más de una familia por el tamaño llegué a deducir, estaban bastante bien conservadas. No habían sufrido tanto daño al paso del tiempo como las paredes de Ardabán era un pueblo más viejo. Me atreví a aventurar, y sin embargo, más resistente que el joven Ardabán. Como digo, había alguna casa que tenía dos alturas, o como mucho, planta baja y una especie de buhardilla. Pero eso, lo comprobaría un poco más tarde cuando me adentrara en ellas. De momento, solo eché una ojeada al entorno. Fotografié la naturaleza unida a la construcción del hombre. A las paredes de esas viejas casas. Como un reconocimiento previo de la zona. Zona que por cierto, se iba oscureciendo cada vez más prontamente. Pero no le di importancia, la fascinación me tenía cautivado. Entré en una de las casas que había a la izquierda, para fotografiar sus interiores. La luz casi no vencía la oscuridad que allí dentro se centraba. Para evitar cualquier tropiezo, decidí encender la linterna que portaba encima. No alumbraba en gran cantidad, la oscuridad, parecía como más oscura de lo normal, parecía que la oscuridad se tragaba la luz que emitía mi linterna. Linterna que además, las pilas las había terminado de introducir para iluminar el lugar. Hubo algo que me sorprendió, había mobiliario casi intacto todavía. Eso sí, lleno de polvo, sin duda. Parecía un lugar abandonado de la noche a la mañana, había unos juguetes al lado del sofá. Quizás los más pequeños de la casa algún día, dieran paso a las horas muertas de su infancia jugando con aquellos viejos juguetes, ya hoy, anticuados iba a paso lento, no quería tocar nada, mover nada a la casa, no era apenas grande, pues al cruzar la puerta, ya estás dentro de esa especie de salón receptor podría decirse. Había alguna silla, que otra y un viejo sofá reclinado con un balón de fútbol sobre él. Sin duda, en esta casa hubo niños. La cocina, era un lugar pequeño, el cual, todavía mantenía algunos armarios y utensilios de cocina. Por mi experiencia, en casas y pueblos abandonados, lo típico a esperar en estos casos son cajones abiertos, armariadas rotas, pintadas, pero, al menos, en esta casa, estaba todo en perfecto estado. Pero era normal que estuviera así. Este lugar está sentado en una zona que yo creo que ningún vándalo todavía ha explotado. Diría que es una zona virgen todavía. Salí de la casa para adentrarme en otra. Sin dudas, el lugar prometía grandes fotos y un reportaje tremendo. Cuando salí de la casa, en la explanada, cubierta de árboles y vegetación, vi un tractor antiguo. Antiguo, pero no viejo. Es decir, se podía apreciar perfectamente que no era un tractor moderno, de los nuevos tiempos, pero tampoco de los primeros. Y sobre todo, para la edad que tenía y para estar a la intemperie, se mantenía en un perfecto estado. Me sorprendió un poco, porque juraría que no lo había visto en mi primer reconocimiento, cuando realicé las fotografías. Estaba seguro, de que ese tractor, voluminoso además, no estaba ahí. Pero fuere como fuere, iba a ser primer plano de mi objetivo. Me arrodillé, enfoqué, y jugando una pizca con las luces y sombras propias del lugar, lancé el flash que pararía el tiempo para robar la imagen de aquel vehículo agrícola. Me acerqué al mismo para realizarle otras de más cerca. No sabría explicar el por qué, pero, sentí como empatía por aquel vehículo verlo allí, sin rueda trasera, con ruedas en pésimo estado, sin aire ni fuerza para mantenerlo en pie casi cubierto de polvo y algo de óxido, pese a que poco parecía que me mirara a la cara y me dijera, por favor, ayúdame necesito ayuda. Tal fue el sentimiento y lo que sentí, que cuando estuve a escasos metros, decidí mejor entrar en la casa de la derecha. Eso sí, vi otro detalle muy curioso, que daba más fe a mi teoría de que este lugar, tuvo que ser abandonado de la noche a la mañana, o bien, de un instante a otro. Y digo esto, porque, el tractor, tenía las llaves puestas todavía. Estaban en el contacto. Como si el campesino que sobre él recorrió esta zona, por cualquier motivo, o razón, parara aquí su tractor, bajara de él, y huyera la imagen es desoladora a su modo. Sin querer darle más importancia al tractor, que no sé por qué razón extraña me empezó a dar malestar en el estómago, me adentré de nuevo en la casa de la derecha. Esta, al igual que la anterior, estaba totalmente a oscuras. Encendí mi linterna, y alumbré. Vi que había una pequeña ventana que daba a las afueras. Y decidí abrirla para dar paso a la luz a través de aquellos sucios cristales. Cristales, que de nuevo, curiosamente, no estaban rotos y, no sé si el lugar me empezaba a afectar de un modo u otro, no era la falta de sueño por la incomodidad de la noche anterior en el coche pero, cuando abrí la ventana, y miré a través del cristal, observé que el tractor estaba unos metros más avanzados, de donde estaba hacía no más de dos minutos. Extrañado, muy, extrañado, salí como con rabia, como en conflicto con mi voz mental que me decía que todo eran paranoias mías, buscando así quitarme la razón. Pero si algo era, es cabezón. Y salí de la casa, me volví a posar donde me pose para fotografiarlo, y realicé otra foto. Como antes de esta, no había realizado ninguna otra, decidí abrir el menú de la cámara y ver una foto y otra. Buscar en las fotos algún detalle que confirmase que no estaba loco y que el tractor, se había movido e impulsado hacia delante. Mi mente me llamaba loco, pero no. No estaba loco joder. Por si fuera poco, la cámara se bloqueó. Sin motivo aparente, empezó a fallar la batería. Batería al 100% de energía. Reintenté encenderla, se encendió, marcaba 100% de energía, y sin embargo, se tornaba a apagar, cabreado conmigo mismo, o con mi voz mental más concretamente, seguido de la maldita cámara que ahora me estaba tomando el pelo, me fui a otra casa. En esta, la luz fluía libremente en su interior. La linterna aquí se veía eclipsada a los rayos luminosos que entraban por las numerosas ventanas que había en la casa. Casa, que aparentemente era más grande que las dos anteriores. Me puse a caminar entre objetos tirados por los suelos y algún que otro escombro. Esta casa, tenía detalles curiosos, detalles curiosos que imitaban a la famosa casa de Winchester. Tal es como, una escalera que no conduce a nada. Conduce al techo. Una ventana en el suelo. Una puerta en la planta de arriba que da a la fachada exterior, por la cual caes y te asomas esto, fue algo que me dejó muy, muy inquietado, tanto que no intenté ni fotografiarla, salí de allí a paso ligero con mi mirada al frente. Salí por la puerta de nuevo al exterior y noté un elor tremendo. Como un escalofrío, pero fue más como una brisa fina de aire muy frío. El cielo parecía algo encapotado, aunque todavía había algo de luz. Miré mi reloj y, para mi sorpresa, estaba parado. Marcaba las 6 y 16 concretamente pensé. Cojonudo, perdido en la nada sin saber la hora sin saber por qué, me empezaba a sentir cansado. Entré en otra casa, la cual tenía una pequeña cuadra tras la cocina. Pues el olor a animales, reciente además para mayor inquietud, era perceptible. Me asomé para ver si quizás quedaba alguna gallina, conejo, o simplemente, ver que había y fotografiar el lugar. Solo os diré que desperté en mitad de la noche, en un colchón deteriorado, sucio, sin sábanas sin saber cómo había acabado. Ahí lo que recordaba fue abrir la pequeña puerta que había en la cocina hacia la cuadra y ver algo que me paralizaría el cuerpo de tal manera que me parece me hizo caer al suelo, probablemente golpeándome la cabeza. Aún así, recuerdo lo que vi. Y lo que vi fue un pequeño corral de apenas 4 metros cuadrados lleno de sucia paja de podredumbre olor y un niño de diría yo 6 u 8 años, encadenado al cuello con una cadena que lo mantenía sujeto a la pared. Su cuerpo estaba en avanzada fase de descomposición. Cuando me levanté del colchón, me volví a sentar, frotarme los ojos, llevarme las manos a la cabeza e intentar calmarme. El miedo, se había apoderado de mí por completo. Estaba en un lugar que puede que nadie conozca, con el reloj parado, tan solo una linterna, y en una casa abandonada, en la que despierto tras ver el cuerpo de un niño en un corral y me desmayo llevándome un fuerte golpe en la cabeza. He creído ver que un tractor se movía, una risa de niño, casas con mobiliario casi perfecto, cambios de temperatura sin aparente significado ni motivo. Intentaba calmarme, calmarme como fuese. Me dije a mí mismo, ha sido una pesadilla, estoy seguro. Recuerdo que tras salir de la segunda casa, me sentía bastante cansado. Seguro que vi el colchón y no me importó reposar mi cuerpo y mente en él por un momento buscando recuperar fuerzas de no ser así, quien me había recogido y traído hasta aquí. Era completamente absurdo. No tenía sentido alguno. Ninguno. Algo más calmado, con el corazón un poco más relajado, probé a encender mi cámara. Y, en esta ocasión, si funcionaba, y su batería, estaba al cien por cien. La leve y poca luz que desprendía la pantalla de la cámara me cegaba la vista casi pues el lugar era oscuro, no habían ventanas, y no podía ver apenas nada de lo que había a mi alrededor. Decidí antes de volver a ponerme en marcha, y buscar como salir de la casa zanjar el tema pendiente que con mi mente tenía todavía abierto. El tema del tractor. Abrí el menú de la cámara y me dirigí hacia las fotos del tractor. La primera, la observé, y busqué en ella algún detalle que me sirviese como guía para medir la posición del tractor. Fijándome en ella, decidí guiarme por el árbol que había detrás de él. Desde la posición que lo fotografié, el tronco del árbol, quedaba a la altura del asiento. Pasé a la siguiente y mi corazón dio un salto y un bombeo acelerado, haciendo que la fuerza de mis manos dejara débiles a los dedos que la sujetaban. Aterrizó en el suelo, dándose un golpe considerable. Afortunadamente, sin sufrir ningún daño. El motivo de ello fue lo que había en la segunda foto que realicé al tractor. Había un hombre trajeado sin cabeza al volante del mismo. No daba crédito. No daba crédito. La sorpresa y reacción no era para menos. ¿Qué demonios hacía un hombre decapitado, vestido de traje y corbata a los mandos de un tractor? La fotografía no engañaba. No era una visión. Era real, como todo lo que en este lugar venía pasando. Pues eso fue la gota que colmó el vaso y que terminó por quebrarme la mente. Empezaba a ver cosas auras, abstractas, sin explicación alguna solo quería salir de allí cuanto antes. Pero para mi desgracia, era de noche. Y por si fuera poco, me encontraba en una casa que no había estado todavía. Encendí mi linterna y, luchando por mantener la calma y mi mente serena, busqué la puerta de la habitación en la que me encontraba para salir de ahí. Como esa misma tarde en la primera casa que entré, la luz de mi linterna, no estaba a la altura suficiente para combatir contra la densa oscuridad que había. Alumbré la habitación, la cual no estaba tan desastrada como esperaba. Había una chimenea con cenizas y viejas.